No me gusta darte la comida fría. No me gusta que esté calientito. Si eres una perra. Porque mi perra no lo traigo. Bendigoso, feo. No, es llanto. No me lo dieron. Oye, ¿no es que se coge o no coge? Es que no importa lo que hacemos. Vamos, chichuá. Oye, yo quisiera decirte que le pasa a lo mismo. ¿Qué quiere ver? ¡Golpearme, güey! ¿Qué putado con esto, güey? ¿Cuándo? Eliegi es un pendejado. Eliegi es un pendejado. Eliegi es un pendejado. ¿Dónde? Eliegi es un pendejado. ¿En los bule? ¿Y quién te va haciendo allá, choco? Tragando mierda. Andaba pisteando machín, macizo. ¿Te voy a golpearme, güey? ¡Ay, puta! Ah, ya me dijo la Olga. ¿Qué pasa? Que tú llegaste y... ¿Te quería pegar este, Martina? Eh, ¿me dijo Olga?